Hola, ¿qué tal? Soy En y esto es Dietas y Más, el canal en donde encontrarás las mejores dietas, consejos y trucos para bajar de peso. Más rápido, hoy vamos a preparar 3 deliciosos desayunos con avena de tan solo 100 calorías, así que comencemos. Crema de avena Ingredientes 20 gramos de copos de avena 1 gramos de frutos variados Canela al gusto 30 mililitros de leche desnatada Y 20 gramos de kiwi En una cacerola con agua, hervimos 15 gramos de avena. Dejamos el resto para luego Movemos y dejamos cocinar aproximadamente 7 minutos Pasados estos, movemos Y agregamos los 30 mililitros de leche desnatada A fuego leve, dejamos cocinar unos minutos sin dejar de remover En el mismo recipiente, batimos la avena Una vez batida, retiramos En una sartén, tostamos los 5 gramos de avena Ya tostada, retiramos del fuego En una copa, agregamos la crema de avena Decoramos con la avena tostada Rebanadas de kiwi Rebanadas de kiwi Y frutos variados Una vez decorada, añadimos un poco de canela Así quedaría nuestra decoración Recuerda que esta y las demás recetas la tendrás en la descripción de este video Y listo, un delicioso desayuno con solo 107 calorías Batido de avena y manzana Ingredientes 150 mililitros 150 mililitros de leche desnatada Canela al gusto 10 gramos de copos de avena Y 50 gramos de manzana verde Para iniciar, cortamos la manzana en trozos medianos En el vaso de la batidora, agregamos los trozos de manzana Los copos de avena Los 150 mililitros de leche y la canela al gusto Batimos hasta que ya no queden grumos Beltemos la mezcla en una copa Rociamos con canela molida Y finalmente decoramos con una hoja de menta y una pajilla Y listo, un delicioso desayuno con tan solo 116 calorías Papaya con yogur, moras y avena Ingredientes 20 gramos de copos de avena 30 gramos de moras 40 gramos de papaya Y 50 gramos de yogur natural En una sartén, agregamos la avena y la tostamos Movemos y cuando esté bien tostada, la retiramos del fuego En un recipiente, agregamos la mitad del yogur natural Y la mitad de las moras Con ayuda de un tenedor, la machacamos Este paso, si quieres, lo puedes hacer en una batidora Y así evitarás encontrar algún resto de mora Cuando las moras estén bien machacadas, lo reservamos En una copa, agregamos la avena tostada Encima de la avena, bretemos la mezcla de yogur y moras Agregamos la mitad de la papaya picada en trocitos pequeños Cubrimos con el resto de yogur natural Y ya para finalizar, agregamos las moras Y la papaya Decoramos con hojas de menta Y este es el resultado de nuestra decoración Un delicioso desayuno con avena con tan solo 122 calorías Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like Besos